Somos un pueblo que ama a su tierra, por eso nunca las olvidamos, porque son parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestra vida. Sabemos dónde están, pero igual las llevamos a todas partes, hasta en la piel. Les escribimos poemas y canciones, las pintamos, les hacemos homenajes. Las pensamos y las sentimos siempre, porque son parte de nuestra tierra. Somos Argentina, el pueblo de Malvinas.